Y quedamos en entendido, estamos en desafíos matemáticos de tercer año y el día de hoy vámonos a la página 101 de nuestro libro, donde está el desafío número 45, que es repartos agrupados. Seguimos repartiendo, seguimos haciendo divisiones. Recuerden, repartir es dividir. Muy bien, ahora sí, comenzamos y dice, número uno, a cada invitado de la fiesta hay que entregarle cinco fichas para participar en un sorteo. Si hay sesenta fichas, ¿cuántos pueden participar? A ver, ¿qué debemos de hacer? Prendan el micrófono. ¿Qué dices? ¡Una división! ¡Ándele! Ya habíamos dicho, no se me queden calladitos. Vamos a dividir. ¿Cuánto? ¿Qué vamos a repartir vamos a repartir? ¡Ah, las fichas! ¡Las fichas! ¡Las fichas! ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Sesenta. Sesenta. ¿Y de cuántos le vamos a dar a cada quien? Sí. ¡Cinco! ¡De cinco! ¡De cinco! ¡Cinco! ¡De cinco! Sesenta. Así que vamos a hacer la división. Tienen que dar a cada quien. Hacen la división aquí. Muy bien. Cinco. Díganme, el número, el primer número que está dentro de la casita es seis. ¿Es más grande que el cinco? ¿Cuánto? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Sí! Eso significa que el cinco lo puede dividir. ¿Qué número en la tabla del cinco se multiplica por cinco y me da o se acerca seis pero que no se pase? Cinco por... ¡Una! ¡Una! Cinco por una. ¿Cuánto es cinco por uno? ¡Cinco! ¡Cinco! Yo voy a usar la división con resta. Y hago mi división. A seis le quito cinco. ¿Me queda? ¡Uno! Bajo el siguiente número hasta donde me sobró, que es cero. ¿Y qué número se forma? ¡El diez! ¡Diez! ¡Diez! ¿Qué número en la tabla del cinco que lo multiplique me da o se acerca pero que no se pase que me dé diez? ¡Cinco por una! ¡Cinco! ¡Cinco por dos! ¡Diez! ¡Diez! Sumamos dos veces el cinco. Cinco y cinco. Diez. Cinco por dos son diez. Tengo el resultado de esa multiplicación para hacer la resta acá abajito. Y a cero le quito cero. No me queda más que nada. Y a uno le quito uno. No me queda nada. Y como ya no hay más números, hasta ahí terminamos. Y el resultado que me dio es el número de personas que pueden participar. ¿Cuántos pueden participar? ¿Cuántos pueden participar? ¡Doce! 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 Doce personas. Siguiente. Hay siete peces en cada pecera. Y en total son veintiocho peces. ¿Cuántas peceras hay? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Para resolverlo. Cuatro peceras. ¡Cuatro peceras! ¿Pero qué hicieron para resolverlo? ¡Cuatro peceras! ¿Qué hicieron para resolverlo? ¿Qué hicieron para resolverlo? No te abajito a lo que estoy diciendo. Hicimos una división. Tenemos los veintiocho peces. Divididos entre siete. ¿Por qué entre siete? Porque hay siete en cada pecera. Y al hacer esta división vamos a saber cuántas peceras hay. Así es que el primer número que está dentro de la división es dos. No es más grande que siete. Así es que tomamos el siguiente número también. Y es todo el veintiocho. En la tabla del siete. ¿Qué número multiplicado por siete me da? Se acerca. Pero que no se pase de veintiocho. Siete por una. Siete por dos. Siete por dos. Catorce. Siete por cuatro. Siete por tres. Veintiuno. Siete por cuatro. Veintiocho. En la tabla del siete. Multiplicar siete por cuatro. Da veintiocho. Y esos veintiocho. Lo vamos a restar con nosotros veintiocho. A ocho le quito ocho. No me queda nada. A dos le quito dos. No me queda nada. ¿Cuál es el resultado? Cero. Cuatro. Dos. Cuatro. C. Cuatro. Cero. Muy bien. Sí tenían la razón los que me habían dicho que eran cuatro pesos. ¿Puedo subirle? ¿Ya notaron? Sí. Correcto. Voy a subirle. Con gusto. Voy a subirle para ver los otros dos problemas. Más. Bueno. Aquí, por ejemplo, si alcanzó que pusiera cuatro peseras. Dos personas ya no. Este lo voy a quitar. Esta es la operación. Y este también. Niños, si. Hola. Por favor. No, es que. Hola. Hola. Lo silencié. No deben de estar haciendo ruidos extraños. Si necesitan. Este. Hacer algo en casa. Apaguen el micrófono, por favor. Porque después no escuchamos los demás. Muy bien. Seguimos. La mamá de Juanita desea hacer un pastel. Para prepararlo, necesita 45 galletitas de chocolate. Si cada paquete tiene 5, ¿cuántos necesita? Si necesita 45 galletitas y cada paquete trae 5, ¿cuántos paquetes necesita? Prendan el micrófono y díganme qué debo de hacer. ¿Una división, profe? ¿Entre cuánto? 9 por 45. Entre 5. Entre 5. En la tabla del 5, ¿qué número multiplicado por 5 me da 45? Porque no puedo dividir entre el primer número, porque es más pequeño que el 5, el 4. 9. Tomo el 45. Y en la tabla del 5 es 5 por 9. 9. 5 por 9. 45. 45. Hacemos la resta, a ver si me queda algo. A 5 le quito 5, no me queda nada. A 4 le quito 4, no me queda nada. ¿Cuántos paquetes necesita? 9. 9. Muy bien. Seguimos. Número 4. Pablo tiene 72 latas de sardinas y debe acomodarlas en cajas. Si en cada caja, en cada una caben 6 latas, ¿cuántas cajas necesita? ¿Qué vamos a hacer? Una. Una división. Tenemos las 72 latas, y como las va a acomodar de a 6, con esta división, nos va a salir cuántas cajas necesita. Aquí, como el 7 es más grande que el 6, ¿qué número multiplicado por 6 me da? Se acerca, pero que no se pase de 7. 6 por 1. 1. 1. 1. 1. 1. 6 por 1. 6 por 1. 1. 1. 1. 6. 6. 6. Hacemos la resta, a 7 le quito 6, me queda 1. Déjenla, hago más arriba la división, porque después me va a faltar espacio. La voy a volver a hacer. Acá la voy a poner, porque si no, después no me va a alcanzar hacer la división. Quedamos, pues, que 6 por 1 son 6, a 7 le quito 6, me queda 1. Se baja el número que sigue, que en este caso es el 2. Se forma el 12. ¿Qué número multiplicado por 6 me da? Se acerca, pero que no se pase de 12. 6 por 1. 2. 6. 6 por 2. 12. Lo ponemos el resultado de esa multiplicación acá abajo. Y a 2 le quito 2, no me queda nada. Y a 1 le quito 1, no me queda nada. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántas cajas necesita? 12. Vamos a anotarlo. 12 cajas. Correcto. Maestro. Mande. Solo hay que prender el micrófono cuando van a participar, para que se escuche mucho ruido. Sí, así es la indicación. Pero quiero que participen, no quiero que se queden callados. Listo, profe. Muy bien. ¿Ya terminaron para darme un resultado? Listo, profe. Sí. ¿Todos? Sí. Sí. ¿Ya le pusiste 12 cajas? Sí. Listo, profe. Listo, profe. ¿Ya me escuché? Muy bien. Vamos a borrar y a cambiarle de página. Estamos en la que sigue, 102. Y dice, si tengo 85 pesos y gasto 8 pesos cada día, bueno, por día, ¿para cuántos días me alcanza el dinero? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto dinero tenemos? 85. ¿Y cuánto va a gastar diario? 10 pesos. 8. El primer número que está entrando a la casita es igual que el de afuera, así es que quiere decir que sí podemos dividirlo. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 8? 8 por 1. ¿8 por 1? 8 por 1. 8. Y a 8 le quitamos 8. No me queda nada. Bajamos el siguiente número que es un 5. Y aquí pasa una situación. ¿Cuánto? Perdón. ¿El 8 puede dividir al 5? ¿Tienen el micrófono apagado? El 8. El 8 puede. No puede. Siente bien lo que pasa aquí. El 8 no puede dividir al 5 porque es más pequeño. Eso significa que termina la división, pero no termina solamente con el 1 aquí arriba. Como el 8 no puede dividir al 5, no cabe ninguna vez, arriba se le pone 0 ninguna vez y se queda el 5 sobrando aquí abajo. Eso significa que este niño que tenía 85 pesos y que gastó 8 pesos por día, ¿para cuántos días le alcanzó el dinero? ¿Para 1 o para 10 días? ¿Para 10? Para 10. Porque no puede ser posible, no es lógico que nada más lo hubiéramos dejado con 1. Eso es 10 días. Para 10 días le alcanzó. Cuando ya gastó esos 10 días de 8 pesos, al último ¿cuánto le quedó? ¿Cuánto le sobró? 5. ¿Cuánto? 5. 5. Le sobraron estos 5 pesos después de 10 días. Le quedaron 5 pesos. Así quedó. Pero como nada más nos preguntan para cuántos días me alcanza el dinero, le ponemos solamente para los días que le alcanzan y le sobraron esos 5 pesos. Número 6. Dice, Sandra compró 90 rosas, luego con los ramos de 8 rosas cada uno. ¿Cuántos ramos hizo? Tenemos 90 rosas divididos en 8, porque trae 8 cada ramo. Aquí sí podemos pedir el primer número, porque es 9. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 9? O que se acerque, pero que no se pase. 1. 1. Sabe una vez. 8 por 1, 8. 8. Y a 9 le quito 8. ¿Me quedan? 1. 1. 1. Baja el 0. Ahora, el 8. Me conviertan 10. ¿Cuántas veces cabe en el 10? ¿O qué número multiplicado por 8 me da 10? O se acerque, pero que no se pase. 1. 1. 8 por 1, 8. Y aquí podemos hacerla de un jalón sin que prestar nada a nadie. A 10 le quito 8. ¿Me quedan? 2. 2. Así de fácil. 2. Si hubiéramos hecho compestar es de que este 1 se queda como 0, le presta al 0, se queda como 10 y salía la misma. A 10 le quito 8, me quedan 2. Ok. ¿Cuántos ramos hizo? 11. 11. 11. Hizo 11 ramos. Y al último le sobraron cuántas, cuántas rosas. 2. 2. Muy bien. ¿Ya terminaron? No. Ya. Me dicen cuando ya terminen. Listo. Listo maestro. Vamos. La mamita de montoní. Para los valores y panza. Ya, profe. Refresa. Y en cada parte cabe el tiempo. Muy bien. Último. Voy a borrar para bajarle. Personas. Hay 63 taxis. Y en cada taxi. Muy bien. Dice. Hay que trasladar a 63 alumnos en taxi. Si en cada taxi pueden viajar solamente de a 5, ¿cuántos taxis deben contratar? ¿Cuántos alumnos hay? 63. ¿Cuántos caben en cada taxi? 5. 5. Muy bien. 5 personas. El primer número sí puede dividirse entre 5. ¿Qué número multiplicado por 5 da 6? Se acerque. Oh, pero que no se pase. 5 por 1. 5. Porque ya 5 por 2 son 10. 5 por 1. 5. A 6. Le quito 5. Me queda 1. Se baja el siguiente número que es 3. Me sobran 13. ¿Qué número multiplicado por 5 me da o se acerca a 13? 5 por 2. 5 por 2 son 10. Y a 3 le quito 0. Me quedan 3. Ya 1. Le quiso 1. No me queda nada. 3. Oigan, ya no hay más números acá. Y todavía me sobran 3. Significa que necesitamos 12 taxis, pero me quedan 3 niños. ¿Cómo le ponemos en la respuesta? ¿12 taxis y dejamos a estos ahí solos que se vayan caminando? ¿O cuántos taxis le ponemos? ¿Cuántos vamos a necesitar? La respuesta que me da de la división son 12 y me sobran 3. Pero no podemos dejar a esos niños. Así es que ¿cuántos taxis le ponemos? ¿12? ¿O le agregamos otro taxi más? Abran el micrófono. ¿Otro taxi más? ¿Otro taxi? ¿Otro? ¿Otro dos? ¿Otro dos taxis? No, dos. No, nada más se necesita uno más porque sobraron 3 niños. Así es que ¿cuántos taxis vamos a necesitar? 13 taxis. 13 taxis. ¿Por qué 13 taxis? Porque nosotros vamos a necesitar. 12 van completos y uno solo lleva 3. alumnos. 12 taxis. ¿Sí? Sí. Se necesitan 13 taxis. 12 van completos y uno solo lleva 3 alumnos. ¿Sí entienden esa respuesta? Sí. Porque pues no lo podemos dejar ahí. No. Puse acá de este ladito la respuesta porque aquí dejé la división. ¿Hay alguna duda? No. No. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Que no, que no. Bien. No. Entonces, aquí terminamos matemáticas. Sí. Voy a terminar la grabación. Maestro. Chao. Chao.